Más información www.mesmerism.com Estamos bien A la cuenta trema de saltar amigos ¿estamos? Mira hacia adelante Perfecto Los money walks Bullshit ¡Hey! 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 ¡Hasta luego! ¡Hey! ...¡Hey! ¡Nextamente! Oro, plata o diamante, me muevo en la calle Más que un traficante sin fraude ni mentiras Exijo seriedad, la misma que a diario le dedico a mi rap Paga mi rutina, de eso se trata Si no pagas serás un ratón de cuello y coro patas Give that money, give that money Give that money, give that money Dame mi dinero Give that money, give that money Give that money, give that money Dame mi dinero Give that money, give that money Dame mi dinero Give that money, give that money Dame mi dinero Give me my money, give me that shit Give me my money, give that shit Give me my money, give me that shit Give me my money, give me my money Socioficio, tomo el control Hago negocios por fondo o jugando al gol Firmo contratos con aerosol La suerte me acompaña como si fuera un troll Perfección Tu pura joyería Como la mafia italiana No caudo más que la fia En las grandes ligas Con las grandes rimas Llegaré a la cima Sin importar mi clima Me superé en el vigilia Súperé a la envidia Mi rap es traducido a más idiomas que la biblia I'm a hustler Trucos y pintas Dinero sucio o plata limpia La tinta en mi pluma La que me da el sueldo No es mi estuma No es mi el sueldo Cuidado con la caja No es mi el sueldo Es un viento Un poco poner mi altura No es mi el sueldo Claro que sin importar Y... Nosotros creemos que logramos Lo disfrutaste el viaje, no? Todo bien? Si ¿Qué sentí ahora? Un alivio Buena experiencia, ¿no? Bueno, me impresionaste, si Bacan, te recomiendas el mundo de ir No, 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 no. ¡Gracias!